Todo este mes estará montada en la explanada del Museo de las Siete Regiones la exposición denominada Tradición Ancestral Textiles Guerrerenses. En esta muestra se contó con la participación de 10 fotógrafos. Durante hace ya algunos años ha sido importante dignificar este tipo de identidades, que los niños incluso de la región sientan este orgullo por su cultura, sus ancestros, su tradición, que es una manera de reforzar la identidad tan necesaria que es para, en este caso, para niños y para todos los que pertenecemos a esta región de Guerrero. Esta exposición forma parte de lo que antes se conocía como las rejas solares, que se encontraban en la parte exterior de la Casa de Cultura. Sin embargo, por los daños causados por el huracán, fue montada en este espacio. La invitación está abierta para todos. Jesús Tierra de Imágenes, RTG Noticias, Maui Ortiz.